Esto es Destino Talk. Viste hoy unos batiditos que estaban riquísimos. Oye, qué bueno estaban esos batidos. Ay, sí, qué rico. Coño, porque aquí la producción, todo el mundo viene con ese ánimo. Yo digo, coño, esta gente viene bien alimentado y la única gente que nos alimentan a nosotros son la gente de Palinque Pizzería. Sí, me gustan todas las pizzas, especialmente unas que tienen doble y triple chorizo que me están haciendo especialmente para mí. No sé por qué ellos se han encarnado en hacerme pizza de doble y triple chorizo para mi destino. No, a mí me gusta la típica, jamón y queso. A mí no me estén haciendo mucha mezcla. Ay, no, a mí la que me gusta es la hawaiana, qué rico. Esas son las gente de Palinque. Pizzería. Ey, aquí estamos y aquí estamos, familia, con un nuevo programa para ayudárselo a todos ustedes. Hoy tenemos un programa caliente. Yo no sé de dónde que Fernan se inventa estos programas. De dónde que Fernan. Pero espérate, espérate, que aquí pasa algo hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fernan y tu cadena. ¿En Medallón dónde está? Señores, ustedes saben que en la vida uno compra cosas con fines de que si algún día ustedes se ven un problema, usted resuelva con eso. A mí no me da pena. Yo empeñé. ¿Esa es mentira tuya? Yo empeñé la cadena. Aquí tengo el recibo. Cosas que pasan en la vida. Mi efficiency me iban a sacar y preferí salir de la cadena por un ratito. Bueno, si tú ves que no tienes solución para sacar la cadena, yo te compro el recibo. Sí. Ya, pues pensé que era que me iban a ayudar. Ay, yo te lo compro para que se la lleve otra, no es la falta. Ábrate un go for me para que me ayude. Claro, al final de este programa vamos a hacer un, vamos a abrir una recaudación de fondos para ayudar a Fernan a pagarle fin. Carmen, que ya ha pasado 15 días, así que debe cantidad de dinero. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en el programa de hoy? Mira, lo que sí no han empeñado su cadena, porque ahí sí hay plata, ¿verdad? El único aquí que tiene un poquito menos soy yo. Entonces, lo que sí no han empeñado su cadena, ni sus joyas, ni nada, son los 10 influencers más millonarios de Miami que traemos hoy. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Pero tú vas a hablar de dinero ahora que tú no tienes. Eso sí es fuerte. Mira, yo te he atasotado porque en esa lista me voy a llevar sorpresa cuando vine a ver uno cuantos amigos míos en esa lista y yo no sabía que eran millonarios. Hoy le traemos los 10 influencers más ricos de Miami. Pero pasan de millones. Claro, ahí incluyen todas estas personalidades que ustedes ven a diario en las redes sociales. Pero le hicimos una recopilación de los 10 más ricos. Pero la gente, alguna persona que no tiene conocimiento de las redes sociales, dicen que las redes sociales no dejan dinero, que eso es lujo, eso es sueño que le venden algunos influencers a la gente en las redes sociales. No, no, no. Fabián, cuéntale que en las redes sociales aparecen muchas marcas que te pagan. ¿Cómo? Sí, en las redes sociales uno puede representarse en la imagen de muchísimas marcas y sobre todo plataformas como YouTube dejan muchísimo dinero. ¿De cuántas marcas tú, a cuántas marcas tú representas? No, yo soy basiquita. No, no, pero más o menos. ¿Cuántas? No tiene que mencionarla, más o menos. Como cuatro. Y entonces esas cuatro, esas cuatro, ¿cuánto te dan mensual? A ver. ¿Cómo? Ah, pues de verdad queda dinero, ¿sí? Coño. Coño, coño. Pero tú tienes más que yo. No, 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 yo no tengo más. Claro que sí. Corazón, tú llegas siempre así con... Así calada. Con flow Chanel, flow Dior. Esa no va a tener que empeñar las cadenas. Pero vamos a dejar de hablar tanto y vamos a ver qué es lo que está pasando, Fernan, dime entonces. Vamos a empezar de arriba para abajo. De arriba para abajo. Entonces vamos a empezar en la posición número 10. En la posición número 10, 10, 10. ¿Quién está? Nada más y nada menos que el influencer dominicano radicado en la ciudad de Miami llamado Brasil 21. Venga acá, ese es el de los sombreritos. Ese. Ay, lo conozco. Cuidado que a la rubia le gusta su moreno. O sea, tú le estás dando seguimiento al de los sombreritos. No, pero sí me ha salido en unas cuantas ocasiones. Un muchacho con bastante plata, al parecer. Vamos a ver, Fernan, dame el detalle de Brasil 21. Brasil 21 tiene una colección de autos valorada en más de medio millón de dólares. ¿Cómo? Un apartamento en Bricol valorado en 900 mil dólares. ¿Cómo? Un yate valorado en más de 400 mil dólares. ¿Cómo? Y por último, una colección de sombreros valorado en más de 150 mil dólares. ¡Wow! Oye, pero sí tiene dinero en morenito, ¿eh? Todo eso es Brasil. ¿Es un hombre así que tú quieres? No. ¿No? Yo quiero ser yo la de los millones. Sí, pero tú es loquita. No, no me hace falta. No. Para nada. Fernan, pero entonces, ¿a qué tú te vas a cuando tú sueltas esta dítica? ¿Cómo tú te enteras? ¿Tú hay algún contable que te ha dado esas informaciones? La fuente, la fuente. ¿Tú tienes amigos de Brasil que te dan esas informaciones? Sí, según. ¿O a qué tú te vas a? ¿Hay un periódico donde dan esas informaciones? No, acuérdate, Brasil vino una vez acá y nos trajo un video de una colección de sombreros. Una colección de sombreros que me dice que cada sombrero de eso cuesta más de 10 mil dólares cada uno. Y él tiene una colección de más de 40 sombreros de distintos colores. Se lo pone con los trajes. ¡Sombreros! Pero cámbiale, cámbiale la cadena recibido por un sombrero. Pero yo he escuchado también como que hay, como que yo no sé, para mí todo eso es de Brasil. ¿Tú crees? Yo creo que todo eso es de Brasil, pero hay mucha gente que lo duda y dice que eso es intercambio. Pero, ¿cómo intercambio? Cuando tú dices intercambio, ¿a qué tú le llamas intercambio? Que toda esa vida que en Brasil se da es su apartamento y que no son de él. Son prestados. Pero tú tienes más tiempo viviendo, ¿cuántos años tú tienes en esta ciudad? En Miami, 15 años. ¿Y desde cuándo tú conoces a Brasil? Más de 10 años conozco a Brasil y siempre lo he visto en carros de lujos, siempre lo he visto en buenos yates, en apartamentos con lindas mujeres, con sombreros y trajes caros. Lo vi en Dubái últimamente, gastó más de 25 mil dólares en un viaje de un fin de semana a Dubái. Pero, ¿cómo él lo conoce bien? Entonces, ¿por qué tú pones en duda? Bueno, tú no lo has puesto en duda. No, yo no. Para mí, sí. Escúcheme bien. Para mí, sí, él tiene esta fortuna. Pero hay mucha gente en las redes que dice que eso es mentira. Una vez yo lo vi, que estaba peleando en redes sociales, no me recuerdo si era con Sujeto. Que Sujeto le dijo que tú no tienes ni un peso. Algo así. Sujeto le dijo que él no tenía ni para comprarse una pieza en Villamá. Y todo Sujeto un fresco. No. ¿Qué te opina? Mira, yo te voy a decir algo. Muchas veces en las redes sociales, muchos de los influencers o figuras públicas venden un estilo de vida y no necesariamente tiene que ser el estilo de vida de ellos. Pero en el caso de Brasil, creo, de la manera que yo lo veo, que están un poquito exageraditos los muchachitos. Sí. Sí, yo dudo un poquito de todo eso que me están diciendo. Tú dudas de la fortuna de Brasil. Analizándolo profundamente, un poquito lo dudo. Mira, fíjate que desde que yo llegué a la ciudad aquí de Miami, es verdad que cuando uno... Yo viví en Europa y yo veía a algunos influencers en las redes sociales que andaban en carros deportivos, y yo andaba en esto, en yates, fiestas y eso, y yo dije, wow, pero en Miami todos son millonarios. Según. Entonces ya cuando tú vienes aquí a la ciudad y tú ves a la realidad, digo, ah, coño, mira lo que está pasando. No, 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 no. Oye, lo que me dice el productor. ¿Qué pasó? Dice que si... No, no, no. No, 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 no creo que eso sea verdad de Brasil. Dice que si le quitamos todo eso que le pusimos a Brasil, no le quedan 700 dólares en su cuenta. Le quitas toda la colaboración y se queda con 700 dólares. Si le quitamos toda la promoción y la colaboración que él tiene y que no le quedan 700 dólares. Venga, venga, tú te estás calentando con Brasil. Oye, este productor le va a lo... Te estás calentando con Brasil, te estás calentando con Brasil. Entonces, en conclusión, la fortuna de Brasil son cuántos? En conclusión, Brasil. Espérate. Algo que hay que decirle a la gente, eso incluye teléfono, carro, los zapatos. Los sombreros. Eso incluye todo. Quizá en el banco le queden 200, 300 mil, pero en la fortuna que tiene, tiene esa cantidad. Según hemos recopilado entre yate, apartamentos, sombreros y traje, la fortuna de Brasil oscila en más de un millón de dólares. ¿Cómo? Brasil tiene más de un millón de dólares. Brasil cuenta con más de un millón de dólares, según hemos recopilado información de todos sus bienes. Coño, yo nunca he visto eso en mi vida. Yo estoy loco, pero yo tengo la esperanza de algún día en mi vida verlo. Eso es la posición número 10, Brasil 21. Vamos a darle un aplauso. Bueno, si eso comienza, si eso comienza de esa manera, con la fortuna de Brasil, que así la enteró un millón de dólares. ¿Qué será el número uno? Ay, Dios mío. Vamos a la posición número 9. ¿Quién es? ¿A quién le toca? La posición número 9. Le toca nada más y nada menos que a una amiga de la casa. ¿A quién, a quién? Una gran influencer que se ha fajado. ¿Cómo se llama? Que ha empoderado a las mujeres, que las mujeres no lloran, sino las mujeres facturan. ¿Ese es Shakira? ¿No es Shakira? No, no, no. Ella es nada más y nada menos que Mariposa. 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 Un aplauso para Mariposa. 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 Coño, pero Mariposa. Nosotros somos amigos y tú nunca me habías dicho nada de eso. Mira. Oh. Según los datos que he encontrado, Mariposa cuenta ya con una joyería propia que se llama La Mariposa. La Mariposa de Oro. La Mariposa de Oro, sí. Mi amiga La Mariposa, un saludo a Mariposa y mi amigo Guille, que le está yendo bien con su... Súper bien, muy emprendedora, Mariposa. Esta joyería está valorada en más de dos millones de dólares. Claro, todas las joyas y todos los relojes. Pero ven acá, yo vi, Mariposa antes estaba en otra joyería. Sí, muchos años trabajó con otra joyería. ¿Ella se mudó para acá o fue? No, no, ella emprendió su nuevo proyecto como todo el mundo que tiene derecho a emprender, a crecer, a hacer proyectos. Pero esta joyería... Ella permitió y nos quiso trabajar con la otra joyería. Y empezó su propio proyecto con su esposo, Guille. Un aplauso para ellos, que son amigos de la casa. Que como pareja supieron trabajar como equipo y ahora tienen su propio negocio. Pero ven acá, esta joyería que ella tiene nueva, ¿compró todas las prendas? ¿O ella estaba juntando prendas desde antes de la otra joyería que ella tenía? Este tipo un freco. Este tipo un freco. Se supone que si tú vas a abrir una joyería, ya tú tienes los contactos, quién te va a fabricar, dónde tú vas a conseguir la joya. Para ya cuando tú tengas tu proyecto, no pasar el trabajo. Bueno, según las informaciones, la fortuna de Mariposa, que tiene su casa propia, tiene carros de lujos y esta joyería y algunos negocios más que tiene que nos lo dijo la última vez. Y viene con un negocio que nos dijo, cuando tenga el aire te lo digo. Exacto, todavía viene con otro negocio más. La fortuna de Mariposa, según la joyería, los carros, su casa, oscila en más de 2.5 millones de dólares. ¡Guau! ¡Un aplauso a Mariposa! No, 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 Fernando. Así son las mujeres cubanas. Deja de estar inflando, déjate de estar inflando y que quedó 2.5 millones porque yo sé que Mariposa tiene lo suyo, está emprendiendo, pero tú está inflando. Pero en joyas solamente en esa joyería hay más de 2 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿tú has ido a la joyería? No, yo la sigo a Mariposa. No, 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 no me digas que tú sigues. ¿Tú has ido a la joyería de Mariposa para saber la cantidad de prendas que hay allí? Yo la última vez le testí y le dije, Mariposa, necesito la dirección, pero yo me la había tirado por un fiao. Y no me ha mandado la dirección. Mira, Fabi, tú como cubana que conoces un poquito los negocios aquí, ¿qué opinas tú de esa fortuna de Mariposa? Yo creo que sí, que sí puede ser. Sí creo que lo tenga y más si tiene su negocio y su negocio es de joyería. Y las joyas son bien caras, relojes, cadenas cubanas que son bien caras. Entonces yo sí creo que ella sí tiene, además de todo el trabajo que ella realiza como influencer en las redes sociales. Sí, sí, porque Mariposa tiene también muchos patrocinadores. Sí, es muy talentoso. Oye, Mariposa es una tipa, mira, quizá a alguna gente no le cae bien quizá a Mariposa, pero yo te voy a decir una cosa a ti, Mariposa es una de las tipas más fajadoras de Miami. Sí, la veo fajadora. Más trabajadora. Y te voy a decir una cosa, de las personas más leales y de las personas que tú puedes tener una amistad, que tú puedes llamarlo a cualquier hora y está ahí para ti, se llama Mariposa. Muy profesional, Mariposa. Mariposa es... Y no mezcla. Exacto. No mezcla. Otro nivel de persona. Quizá la gente en las redes sociales la ven así, pero no sabe quién es ella, quién es la Mariposa que está detrás de las redes sociales. Mariposa, te quiero mucho. Beso, Mariposa, mi amor. Hay gente que se confunde, a veces uno vende un personaje en las redes sociales y la gente cree que tú estás 24 horas en ese personaje. No, a veces uno consigue una línea, es la palabra, uno consigue una línea en las redes y dice, ahí me pega más esta línea. Claro. Y se va por ahí, pero no es que se le... Es una línea que tú encontraste para divertir, para llamar la atención y estar llevándole alegría a todos ustedes ahí detrás de su teléfono. Mariposa es otro nivel. Un saludo para Mariposa y un aplauso. ¡Mariposa! Que está emprendiendo y está echando hacia adelante. ¡En la posición número 8! ¡En la posición número 8! Yo te estoy asustado. Me preocupé. Nada más y nada menos que a otra dominicana. Ya teníamos una dominicana. ¡Oh! Sí. Pero los dominicanos se están buscando lo suyo. ¿Aquí en Miami? Sí. Sí. Trabaja aquí en Miami, por eso la incluimos, porque es solamente la de Miami, pero ya está trabajando aquí en Miami. Con una de las empresas más importantes, que es My Cosmetic Surgery. Cuando hablo de ella, me refiero a la bella Chanel. ¡Eso! Claro, porque My Cosmetic Surgery es la clínica número 1 que tiene toda la nación. Por eso Chanel vino a trabajar con la gente fuerte, con la gente que te hacen emprender, que te hacen crecer. ¿Y qué es lo que hay en My Cosmetic? Yo creo que todo el mundo quiere a My Cosmetic. En My Cosmetic Surgery tenemos los mejores especiales ahora mismo. Para allá vamos a llevar a Fernan de aquí a un tiempecito. Sí, vamos a hacerse reality. Lo queremos poner lindón, lo queremos poner lindón. Y como bien hablábamos, la Chanel, la bella Chanel, ella es imagen, una de las imágenes principales de My Cosmetic Surgery. Así que si quieres enterarte ahora mismo de los especiales, ¿a dónde y qué llama Fernan? Al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate, llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. My Cosmetic Surgery. Pero dime Fernan, me estás mareando mucho, me estás mareando mucho. En cuanto asila la fortuna de la bella Chanel, porque amiga mía, yo no sabía que tenía tantos cuartos. Si yo ya sabía que tiene tantos cuartos. Ella es una tigresa. Hace tiempo la había chapeado. Mira, la bella Chanel. No, escúchame Fernan, cuando ella viene a Miami, tengo yo que buscarle el aeropuerto. Tengo que llevarla para brinque, la desayunar, a comer y a cenar. Ella si no es brinque. Tengo que llevarla, no me echar gasolina. No, no, yo no sabía que tenía tantos cuartos así. Pero tú no ves que Chanel viaja en vuelos privados. ¿Cómo? Ay, coño. ¿Por qué yo no sabía que estos son datos de Chanel? Chanel tiene su seguridad y su chofer aquí en Miami. Privado. Y viaja solamente en vuelos privados. Ah, no, Chanel, yo no me voy a seguir dejando chapeado. Pero dame detalles. ¿Qué tiene Chanel? Mira, Chanel hace como un año que firmó un contrato millonario con My Cosmetics Surgery. Chanel también se acaba de comprar una casa en New Jersey valorada en 800 mil dólares. ¡Wow! Chanel se acabó de comprar una Mercedes de las nuevas en 225 mil dólares. La pagó cash. ¿Cómo? No tengo entendido. Hay niveles. Chanel tiene una colección de pelucas y pestañas. Les van a caer arriba. Chanel tiene una colección de pelucas y pestañas valorada en más de 300 mil dólares. Una marca, es una marca. Esa peluca cuesta. Señores, ustedes lo están cogiendo a relajo. Ya los atracadores no están quitando cadenas ni reloj. Es peluca. Es peluca. Los atracadores ahora en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Es peluca. Tú sabes cuánto cuesta. Bueno, tú sabes cuánto cuesta. Yo no uso peluca. Tú no usas, pero estuviste en nuestra belleza latina. Las extensiones. Las extensiones y todas esas pelucas. Son caras, eso cuesta. Sí, son de pelo humano. Sí, son de pelo humano. Sí, son muy caras. Mira, mira. Y aparte de eso también, yo recuerdo, Fernan, que nosotros veníamos de Locayo cuando estaban haciendo la Olimpiada. Es real. Y Chanel no me quiso enseñar su cuenta de banco a mí, pero se le enseñó a Fernan. Sí, está pesada. ¿Te recuerdas? Sí. Te lo juro, te lo juro. Venían en el bus y ella me dijo, tú quieres ver cuánto yo tengo. Le dije a Fernan. A ese no, que es muy chimoso. Y le hizo a Fernan. Mira. Sí, está pesadita. Y Fernan se quedó así como. Yo me quedé sorprendido. Ah, aprendan, aprendan de las mujeres. Tú no estás en esa lista, destino, ¿eh? ¿Eh? No, yo no entro ahí. ¿Qué tú piensas de eso? No, yo te lejos de eso. ¿Qué tú piensas, Fabi, de esta fortuna que tiene Chanel? Mira, Chanel es una mujer bien trabajadora desde que ella se inició aquí en el tema de las redes sociales con toda su historia. Pues yo creo que ella es una mujer luchadora que ha sabido trabajarlo y que además se ha ganado el respeto y el reconocimiento de muchísimas mujeres representándola y inspirando a muchas mujeres. Así que yo sí creo que ella tiene eso y más. Sí, sí, porque ella se ha ganado el respeto de usted y la mujer y la representa, pero de nosotros los hombres se ha ganado, de los hombres se ha ganado el odio. Ah, bueno. O sea, ¿cuánto matrimonio, la última vez cuánto matrimonio es que había separado Chanel? Mira. ¿Cuánto divorcio? Chanel ya lleva como, tiene un récord. Sí, ya rompió el récord. El récord Guinness, los organizadores de los récord Guinness andan buscando a Chanel para incluirla como la mujer que más divorcio ha causado. Porque le abre los ojos a las mujeres, caballero. ¿Por cuánto iba la última vez? Era como por 100 divorcios, ciento y pico. Sí, sí. Chanel la andaban buscando para darle una apuñalada a una mujer ahí. Y salió un moreno en un carro diciendo de todo. Entonces, la fortuna de Chanel en total, ¿por cuántos millones andan? Según sus casas, carros, pelucas, pestañas, Chanel tiene más de 1.8 millones de dólares. Como debe de ser. Chanel, ya te puedes retirar. Tú estás cogiendo frío en New Jersey porque tú quieres. Ahora, yo necesito que me prendan el aire porque nos faltan como 10. Tengo calor, por favor. Sí, tú tengo calor. Mira, en la posición número 7, ¿a quién tenemos, Fernan? En la posición número 7, debo de aclarar algo. Esta chica, antes de... Bueno, ya era reconocida en las redes sociales, pero no tenía ni un peso y me llamaba mucho. Y compartíamos. No tenía ni un peso. Después que ya consiguió toda esta fortuna y esto, ya no me contesta el teléfono. ¿De quién tú estás hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que de Chiqui Bombón. Ah, pero interesante. ¿Tú y Chiqui Bombón eran amigos? Sí, somos. Porque ella no me ha hecho nada. Simplemente que le he testeado y no me contesta. ¿Y a qué tú te vas a cuando necesitaba de ti? Que te llamaba, voy para allí, armamos una mesa. No, que compartía. ¿Cómo está la cosita hoy? Yo, dámelo una bajita. Yo, está bien. Después pegó la vaina. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Jamás me ha contestado la llamada! Yo no puedo creer eso de Chiqui Bombón. Chiqui Bombón se ve una mujer muy simpática. Ahora, cuidado si se le dañó el teléfono y ella no sabe qué soy. Ah, también. Sí, porque hay que buscar, tú sabes, la pro y la contra. ¿Qué tiene Chiqui Bombón para estar en esa lista? Porque para estar en esa lista hay que tener su menudo. Que tiene poder. Sí, que tiene poder. Chiqui Bombón en estos días fue con el Buenas Buenas. Antes se andaba buscando para sobrevivir, para mantener su familia. Claro que con el Buenas Buenas le cambió la vida. La vemos en un canal de televisión muy fuerte. Pero yo quiero saber, porque, ¿cuál es la fortuna? ¿Qué tiene Chiqui Bombón? Mira, después que Chiqui Bombón se le hizo esta frase mundial, porque no fue local, fue mundial, que la grabaron artista, hasta estrella de Hollywood. Muchas marcas contactaron a Chiqui Bombón y consiguió varios contratos buenos, varios contratos bien jugosos. Además de una de las empresas más importantes televisivas de los Estados Unidos, de habla hispana, le acaba también de hacer un contrato millonario. Y ella está ahí cada mañana también en esta cadena televisiva que le ha hecho un contrato. Y según nos informan, la Chiqui Bombón ya tiene un apartamento en Fontainebleau, valorado en más de 800 mil dólares. Tiene carro de lujo valorado en más de 200 mil dólares. Y la fortuna de Chiqui Bombón oscila entre los 900 mil dólares. A mí me alegra mucho porque uno empieza en redes sociales, esto empieza como un chiste y se va convirtiendo en tu futuro. Sí. Y mira, me alegra mucho por Chiqui Bombón porque Chiqui Bombón ha pasado mucho. Ha pasado mucho, sí, ha pasado mucho. Chiqui Bombón ha pasado mucho. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo de la perseverancia. ¿Tú sabes por qué? Porque Chiqui Bombón es como el morir y vivir. Chiqui Bombón le han pasado etapas en las redes sociales que ha estado muy pegada y se cae. Pero ella de repente, esta loca tan auténtica, tan carimática, que luego sale con una frase, una cosa loca y van y vuelve y se pega. Espero que esta vez ya Chiqui Bombón plante bien los pies, se deje guiar bien de gente que la maneje bien para que no siga cometiendo quizá algunos errores que ha cometido en el pasado, que la han crucificado a alguna persona. No, y acuérdate que Chiqui Bombón salió a darse a conocer en las redes fue por su historia, por su historia de vida que ella tuvo, que salió de la calle, que era borrachona, que no tenía donde dormir, que se quería quitar la vida, que es madre soltera. O sea, entonces esta historia de vida la fue, fue mucha gente identificando con ella a través de ella. Claro, encontró motivación en su propia historia y creo que esto es lo que le ha permitido a ella mantenerse y renacer después de todas esas caídas que mencionaba Destino anteriormente. Y ahora que está trabajando en este canal de televisión, creo que esto la va a ayudar muchísimo a ser más disciplinada y a mantenerse siempre arriba, como mencionaba Destino anteriormente. Sí, porque Chiqui Bombón, recuerdo, ella vivía en el Bronx. Sí, ella vivía en Nueva York, en la zona mala. Es cuando llega primero la frase, la vida me sabe a fruta. Sí, algo así. Que empieza Olga Tañón, Thalía, a apoyarla y ya ella coge tanta fuerza y se muda, mi amigo, con la ayuda de esa popularidad que tomó. Pero nada, esperamos que... No, y también ella tenía un sobrepeso y ahora parece una modelo también. Una modelo bella. Ha evolucionado mucho, así que ella se merece un aplauso. Un aplauso a la Chiqui. Chiqui Bombón, una fajadora y se merece un aplauso. ¿En cuánto asila la fortuna entonces de Chiqui Bombón? Chiqui Bombón tiene una fortuna en más de 900 mil dólares. Eso es nuestra querida Chiqui Bombón. En la posición número 6. En la posición número 6. Fanfaria, fanfaria, fanfaria. Nada más y nada menos que a una amiga también de la casa. ¿Cómo? Amiga de nosotros, pero no es amiga de otra gente. Pero sí es amiga de nosotros. ¿De quién habla? Nada más y nada menos que nuestra querida amiga que la queremos, la amamos, Ali Sánchez. Ali, pero Ali Callaíta tiene lo suyo. En la posición 5. En la posición número 6. ¿Qué tiene Ali que la hace afortunada de estar entre los 10 influencers más millonarios de mi vida? Mira, según tengo entendido, Ali es una de las influencers, presentador y actriz de televisión que tiene más marcas ahora mismo en el mercado. Tiene creo que más de 30 marcas que ella le hace publicidad. También ella tiene un contrato millonario en Univision. También ahí la chiquibombón, de que la chiquibombón, Ali Sánchez se compró su casa propia. Wow. Tiene carros de lujo. Wow. Y trabaja, como te dije, con más de 30 marcas. Wow. Y la fortuna, según mis informantes de Ali, cuenta con más de 1.3 millones de dólares. Wow. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que Ali es una muchacha que desde que llegó de Cuba, ella ha dado pasos cortos, pero fuertes, pero precisos. Y por eso es que ha llegado a donde está ahora. Además de que tiene muchísimas marcas, recuerda que también ella tiene su propio show. Y tiene su propio show. Tiene su propio show, es actriz, es comediante, es una muchacha presentadora, influencer. Tienes unas redes muy establecidas, muy bien establecidas. Y también tiene un equipo de trabajo muy bueno. Sí, sí, y eso es fundamental lo que tú acabas de decir. Y disciplinada. El equipo de trabajo, encabezándolo su esposo. Su esposo. Que la vive cuidando, que no hay nadie mejor en la vida que te cuide que la misma gente tuya. Él vive cuidando cada paso, él vive haciendo las negociaciones. Un hombre muy centrado, un hombre que está enfocado en su familia, en su mujer, en echarla hacia adelante. Y Ali es una tipa muy humilde. A mí me encanta la sencillez de Ali. Para mí es una de las tipas más carismáticas y más talentosas de Miami, siempre se lo he dicho. Me encanta Ali y Nike, su fortuna. Y va a seguir creciendo su fortuna. Claro, eso apenas comienza. Yo pensaba que era más. Para mí, te informan más. Yo pensaba que era más. La fuente, la fuente. Sí, la fuente no estuvo bien. Yo pienso que Ali tiene algo más. Yo pienso que tiene más. Sí, me dijeron que tiene como 1.3 millones de dólares. Pero yo pienso que tiene más. Sí, yo también pienso. Ali, por favor, yo tengo mi cadena empeñada. Si tú puedes colaborar conmigo, que estoy en mala. Coño, 1.3 millones y yo sin ni 5 pesos en el banco, compadre. Pero voy a chile la vida. Un aplauso para Ali. Un aplauso para Ali. Mira, esto se pone bueno porque ahora empezamos, viene la posición de número 1. Si esos son los que están en la posición 10, 9, 8, 7, 6. ¿Nosotros 5? 5. Ahora viene la posición número 4. ¿Tú sabes por qué? Ahora viene la posición número 4. La 5. Viene la 5. Entonces, tú te imaginas los últimos 5. Tan duro. Pero, ¿tú sabes por qué los últimos 5 tienen esa fortuna y tienen tanto dinero? Porque trabajan con QDigital Media. Porque QDigital Media es la empresa de posicionamiento de influencers que lo hace grande, le consigue dinero, le consigue las marcas, pero no solamente a los influencers. Para las personas que tienen una empresa, Fernan, QDigital Media, si tú tienes un presupuesto, ellos saben cómo jugar con ese presupuesto para hacerte crecer tu empresa y que tú empieces a florecer y tú empieces a ver frutos y empieces a ver dinero, dinero, porque ellos son especialistas en eso. Ellos son QDigital Media. Mira, vamos a llevar para QDigital Media a nuestra querida Fabi. Ya que ella, nosotros le hicimos un contrato millonario aquí también. Vamos a llevarla para la serie que estamos grabando ahí para que salgan uno de esos capítulos. Dale, vamos. En la posición número 5. En la posición número 5. Le pertenece a uno de los influencers de aquí de Miami, poco controversial también. Lo hemos visto ahí, a veces lo miramos en las redes sociales, pero es el gran amigo nuestro. Está también trabajando con nosotros en la nueva serie. Y es uno de los influencers que mayor impacto ha tenido en las redes sociales. y fue uno de los primeros que empezó en esto, de los primeros cubanos. Y me refiero nada más y nada menos que a Pollito Tropical. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, ahí tiene que haber. ¡El tiro, elegancia, todo! ¡El tiro, elegancia! No, no, ahí tiene que haber. Pero, pero ¿por qué? Dime. Ahí hay, ahí hay dinero. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú has compartido con Pollito? Claro. ¿Tú has visto la cuenta? Me encanta mi podio. ¿Tú has visto la cuenta? No, no he visto la cuenta. ¿Tú has salido con Pollito? Claro. ¿Quién ha pagado la cuenta? Pollito. ¡Ay! Oye, pero la... ¿Y de cuánto ha sido la cuenta que han pagado? La más cara que tú recuerdes. Bueno, no sé, no sé. ¿200, 300? Nada más. ¿Cuántos cientos? Bueno, no sé cuánto, pero más o menos por ahí. Pero sí, Pag, Pollito es... No, Pollito... Pollito es poderoso. Pollito es poderoso. Miras, nada más en la boda que hizo Pollito Gato, según mis informes... ¡Ay, mi madre! Gato más de 250 mil dólares. ¡Uy! En la boda. Y, Fabi, ¿de dónde este hombre saque esa fuente tan crucial? No, para yo hacer un análisis aquí, yo busco informante y busco personas muy cercanas. Pero te dicen, Dike, pero mira, cuidado si dice que yo te dije algo, ¿eh? Lo único que no puedo... ¿Qué nunca va a revelar su fuente? No, no, no reveló mi fuente porque después no me informan. ¡Claro! ¡Se embarca! ¿Pero qué tiene Pollito que lo coloco en la posición número 4? Mira, Pollito vive en Brickell. Ah, sí. Y... ¿Y Pollito? ¿Usted ha ido a visitar a Pollito? Eh, la última vez no invitó y que no iba a... Ten cuidado, porque si tú has ido a visitar Pollito, pues se lo digo a Mario, amigo mío, amigo mío, Mario. Él y su esposo Mario me invitaron a un almuerzo un día en su casa, pero entonces yo no pude llegar porque la tarjeta la tenía bloqueada y me daba vergüenza decirle que me pagaran el Uber. ¿Qué va a validar la tuya esperanza? ¿Qué tiene Pollito? Infórmame, ¿qué tiene Pollito? Pollito Tropical tiene un apartamento en Brickell valorado en más de un millón de dólares. ¡Uy, Dios! En Brickell, Pollito anda en una de las Mercedes Benz nuevas de esta cuadrada grande, Dios mío, de los Jeep. ¿Te acuerdas que llegó ayer a la grabación valorada en más de 225 mil dólares y me dicen que la compró? ¡Casar! ¡Ay, ay, ay, ay! Pollito, escuchen esto. Pollito Tropical, según me informan, para participar en algún comercial, para anunciar una marca, si usted no se desmonta de 15 o 20 mil dólares, no verá Pollito ahí en esa marca. Pollito no lo influencia el más caro de Miami. Pero es que tiene que hacer su valor, porque para eso tú has trabajado, para tú exigir lo que tú piensas y tú crees que tú mereces. Es que eso es cosa que la gente no comprende. Uno ha trabajado, uno se ha forzado, y uno ha luchado por lo que uno quiere, para el día de mañana uno tener su precio. A mí me molesta cuando la gente quiere ponerme, porque ellos dame el precio a mí. Digo, pero tú no, yo nunca le he puesto precio a lo de nadie. Yo voy, ¿cuánto es la comida? Son tantos. ¿Cuánto es esto? Toma. Entonces tú, a mí, no me puedes poner precio. Sí, que te voy a dar tanto para que me hagas esto. No, no, no hacemos negocio. A mí me pasa mucho. No, porque tú no puedes ir a un dealer, un Mercedes que cueste 100 mil dólares y que, mira, te voy a dar 20 mil dólares por ese carro. Tú no puedes, porque ya ese carro tiene un precio. Pero es que aquí, aquí me ha pasado mucho. Alguna persona piensa, Fabi, que yo soy arrogante, prepotente, porque yo no acedo a lo que ellos me están ofreciendo. Y le digo, no, es que yo no hago eso así. Claro que tú ya conoces cuánto, cuál es el valor tuyo, tú conoces cuánto vale tu trabajo y tu esfuerzo. Y ya, por supuesto, que tú quieres dar a conocer eso, no que alguien venga y te diga, porque esa persona, obviamente, no conoce lo duro que tú has trabajado. Fabi, pero tú que conoces a Pollito, háblanos un poco de toda esta fortuna que, según las fuentes, nos dicen que tiene Pollito. Ella ha disfrutado. Sí, tú que has disfrutado, tú que has disfrutado. Yo a mi Pollo lindo lo admiro muchísimo. Él es alguien que, desde cero, yo me recuerdo cuando yo estaba todavía, que vivía allá en Houston, que yo veía los videos de Pollito y yo decía, Dios mío, porque era un carisma, él conectaba muy bien con el público. Estoy hablando cuando Pollito hacía videos en YouTube hace años. Después, obviamente, de eso él empezó a crecer en Instagram, empezó a crecer en Facebook, empezó a crecer en TikTok y ahora Pollito es Pollito. Es una figura reconocida, es un influencer cubano reconocido en toda Latinoamérica. Y sí, tiene toda esta fortuna porque ha trabajado por ello, porque no solamente venden el estilo de vida, porque las personas dicen, lo mismo que hablábamos ahorita, no, porque son influencers y venden un estilo de vida, que no es lo que es. Pero en el caso de Pollito, él sí, todo lo que tiene, lo ha trabajado bien duro desde el día cero, desde que no tenía nada, porque lo ha luchado con gotas de sudor y trabajando con consistencia todos los días. Sí, no, y Pollito también, yo que tengo, que hemos compartido varias veces, es un tipo que no es como algunos influencers que llegan como inflando, quieren llegar como con esa prepotencia, quieren como de una vez hacerte ver como que ellos son los que tienen todo el dinero del mundo y quieren como pagarte. Tú sabes, Pollito tiene su luz propia, que tú no lo ves nunca como con esa arrogancia, esa prepotencia por encima de nadie. Tú sabes lo que me gustó también de Pollito, que fuimos a hacer una olimpiada y íbamos a pasar el día entero trabajando, cuando tomábamos 15 o 20 minutos de descanso, Pollito no lo cogía para descansar, ¿te acuerdas? Sí. Pollito llevó como 3 o 4 cámaras, luces, y en los 15 o 20 minutos que nosotros cogíamos de descanso, él lo cogía para hacer contenido. O sea, que siempre está encima. Enfocado. Enfocado. Muy enfocado. Siempre le ha ido también. Entonces, en total, la fortuna de Pollito, ¿así la en cuándo? ¿Cuánto? Tíralo, a ver. Según mis informantes, entre apartamentos, marcas, carros de lujo, la fortuna de Pollito Tropical oscila entre los 1.8 millones de dólares. ¡Eso! Ya, entre pollos. Yo me conformo con la última colita. Ven acá, esa fortuna de Pollito será parte de la herencia que le dejó el papá. Porque el papá le dio una herencia. El papá no es Pollo Tropical. No, todavía existe todavía. Porque él no es el Pollito y el papá es Pollo Tropical. Todos los restaurantes esos Pollo Tropicales. La franquicia. La franquicia del papá de Pollito. En la posición número 4, ¿qué vamos? Vamos a la 4. Vamos a la 4. En la posición número 4. Posición número... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto se pone bueno. Esto se pone cada día. ¿Quién ustedes creen que está aquí en la posición número 4? ¿Quién tú piensas? Eh... ¿Quién ustedes piensan? Porque... ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, aquí voy a decir un nombre que no debo. ¡Ay! Espérate. En la posición número 4. Según tú... ¿Es la 4 o la 3? No, la 4, la 4. Para ti, ¿quién está en la 4? La 4. Danos una orejita. Eh... Una orejita. A ver, una pista. Ella no era así. Ella no era así. ¡Ey! ¡Imaray Ulloa! ¡Imaray Ulloa! ¡Imaray Ulloa! ¡Imaray Ulloa! Sí, Imaray está bien. Imaray está bien. Imaray está bien. Imaray está bien. Entonces, Imaray tiene su casa propia. Pero está bien, pero descríbeme. Déjame estar ensalzándome, Imaray. Descríbeme lo que tú tienes anotado. Porque Imaray está en la posición número 4. En la posición número 4 está Imaray. Porque Imaray hace mucho, que ustedes saben, que fue una de las influencias más fuertes de redes sociales. Y que con esto... Y no solo. Porque hay muchos influencers que se dan a conocer y son fuertes locales. Pero Imaray es en Latinoamérica completa. Imaray es una gran, 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 influencer. Entonces, Imaray, a través de todo esto y la marca que ella siempre ha tenido, compró su casa, se divorció, trajo todo el dinero para acá y ya no dejó. Luego, Imaray, ahora la vi en unos periódicos que salió, que no lo... Eso es público. Se compró una Maserrati en 250 mil dólares y que la pagó cash. Sí, pero fue porque ella tuvo un accidente con su otro carro. Infómate bien, Fernan. Las fuentes no te están dando las cosas como son. Nos preocupa tu fuente. Sí, pero yo tuve un accidente y no ha podido comprarme ni un Corolita. Ah, bueno, tienes que reunir. Ah, por eso te digo, hay que tener. Hay que tener. Ella tuvo un accidente recientemente, no hace mucho, tuvo un accidente, chocó su carro. Creo que su carro fue baja total y se compró un carro nuevo y mejor. Sí, pero si el carro de ella, ella lo chocó, ese tipo de carro no tiene un seguro como el Corolita de Fernan. Ese carro tiene un seguro poderoso que le da un carro nuevo. Venga al otro día a buscar un carro nuevo. Sí, a mí me chocaron una vez mi Corolita y yo fui a buscar un carro y me dijeron, no, usted debe aquí, hermano. Usted no tiene nada que buscar. Usted sigue andando con su carro chocado. Entonces, ¿cuál es uno de los bienes de Imaray? Mira, Imaray Ulloa tiene una casa valorada en más de medio millón de dólares. Se acaba de comprar este carro de lujo, ¿no? Y tiene algún otro carro de ir al supermercado, a la bodega. Hacerlo mandado. Hacerlo mandado. Este es para ella salir a comer a unos restaurantes que le gustan. También ahora se le suma. ¿Qué se le sumó a Imaray? A Imaray se le suma la fortuna de su marido nuevo, el cirujano. ¿Cómo se llama? El doctor Fabián. El doctor Fabián. Ahí se le agrega toda la... Un cirujano. Pero ellos no son casados. No. Pero viven juntos. Pero no importa, viven juntos. Junto, pero no revueltos. Pero no revueltos. Tú sabes que a la mujer le corresponde parte de la evidencia o al hombre cuando son casados. Yo tengo... No sé quién fue que me dijo esto ahí de la fuente. En chisme, en chisme. De lo que están alrededor. Que el doctor Fabián tiene la edad de a 30 y 25 mil dólares. Cóprame cigarrillos. ¿Cómo? Imaray. Dile a usted unos cigarrillos y le pasa de a 25 y 30 mil dólares. ¿Para los cigarros? Para los cigarros y la menta. Y los chicles. Y los chicles. Y los chicles. Y yo con una cadena empeñada en 600 pesos. Bueno, entonces el total en cuanto así la fortuna de Imaray Ulloa. Según mis informantes Imaray Ulloa con... Pero vean acá y... Yubran se quedó sin nada. Bueno. Yubran tiene lo suyo también. Sí. Pero no está en el top 10. A lo mejor el número 11. Nadie sabe. No, no, no está en el top 10. Porque él estaba. Pero cuando Imaray salió lo dejó como al 30. ¡Ay! ¡Ay! Este tipo es un fresco. Está echando candela. Es un fresco. Un saludo, mía. Gran amigo. Ay, muy bueno. Un saludo a nuestro gran amigo Yubran que lo vi que ya va a empezar con nuestra gran amiga Yudí. Empezó. Empezó con Yudí que son buenos. Vamos a darle un aplauso para ese nuevo proyecto con Yudí. Yudí es muy buena. Y lo vi en la portada que se dio un beso. ¿Tú crees que esté pasando algo? No, ellos son muy buenos artistas. No, pero en la portada están así, mía. No importa. Es un beso de artista. Es un beso de artista. Venga, que tú en la serie que estás haciendo no has dado besos. No, no. Yo soy un hombre serio. Ay, pero tú no eres actor entonces. No. ¿Tú eres actor, Fernan? Yo soy un hombre serio. Yo me, si se me descuida me jamo a cualquiera. Es la posición. No, según el todo, entonces, oscila los bienes de Imaray Ulloa en más de 2.8 millones de dólares. ¡Eso! ¿Cuánto? 2.8. Diablo, Imaray, Dios mío. Imaray, dame la fórmula porque a mí me está llevando... Esto es sin lo del doctor Fabián. Esto es lo de ella solo. Yo no soy casado. Pero que Imaray, la gente está equivocada. Aquí nos cuentan lo del doctor. Ay, que el doctor Fabián es un gran cirujo así, pero esto es lo de ella, lo que ella ha trabajado. Escúchame, la gente está equivocada porque ella está con el doctor Fabián, piensa que el doctor Fabián le está solucionando la vida de Imaray. Imaray es una tipa que fatura. Es muy independiente. Imaray es una tipa que fatura de redes sociales. Vamos a quitar los patrocinadores. Dama de redes sociales, Imaray fatura súper, súper, súper bien. Sí. De Facebook, de YouTube, de Instagram. Además de las redes sociales le fatura súper bien. Tú me diste un punto ahí que mira, que lo tengo anotado aquí. En la fuente esa que me dijeron, también me dieron ese puntito que de redes sociales, incluyendo Instagram, YouTube y Facebook, a Imaray Ulloa le llega más o menos, más o menos al mes 70 y 75 mil dólares. pero que me dé la clave, Imaray, para ver si a mí también me llega eso. Actualmente, solamente de Facebook, Instagram y YouTube le llegan. No te dan esas informaciones porque mete a uno por el medio y la gente y la gente no, que la gente también piensa que uno se está buscando, se está buscando eso. Oye esto, voy a dar este dato, 70 y 75 mil dólares, como 800 pesos más de lo que le llega de tiro. ¡Ay! 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 ¡Es la posición número 3! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es la posición número 3! ¡Es la posición número 3! Mira, esta chica, quiero destacar que no, buscamos la información pero ella no, no es de venderse en las redes que tiene, que no tiene, pero todo el mundo, todo el mundo sabe que tiene, porque hay gente que le gusta decir yo tengo y la gente sabe que no tiene. Pero de quién estamos hablando. O sea que dicen yo no tengo y la gente sabe que tiene. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Sandra Cires. Ah, muy buena. Tienes razón en ese caso porque esa dama es tan bajo perfil. Muy humilde. Sí, humilde. Muy bajo perfil, muy humilde, no se da a notar lo que tiene, hace su contenido y ya no anda en redes sociales en eso de que yo tengo mostrando esto, mostrando lo otro, estoy comiendo aquí, estoy allí. Muy, muy humilde. ¿Qué tiene ella para ponerle la posición número 3? Mira, ella en las redes sociales tiene más de 20 millones de seguidores que esto solamente de redes sociales le llegan más de 80, de 80, 90 mil dólares se le mete mensual nada más de redes sociales. Dios mío. Esta chica cuenta con yates propios, carros de lujo y tiene casa y mansiones aquí en la ciudad de Miami que oscilan entre más de 3.5 millones de dólares. ¡Eso! Felicidades, felicidades porque todo el que trabaja merece ver el triunfo, merece ver la gloria. Sí, mira, te voy a decir algo de Sandra Cires. Yo me recuerdo que yo la, la llegué a ella, creo que fue por un video de pollitos, si mal no recuerdo, que ellos un día hicieron un video juntos y ella pues hacía sus videitos enseñando sus cositas de maquillaje y ella empezó siempre, ha mantenido su línea, ella ha mantenido su línea de videos en YouTube muy consistente, te recuerdo incluso cuando ella llegó a su primer millón de seguidores en YouTube que ella lloraba, ella hizo un en vivo y ella lloraba porque le costó muchísimo trabajo y es increíble después que llegó a su primer millón como se ha disparado para la... Tiene 16 millones. 16 millones en YouTube. 16 millones en YouTube. 16 millones en YouTube. ¡Wow! Esa es... Es la plataforma más difícil del mundo, la plataforma que tú subes algo hoy y se te puede un millón como mañana tú subes algo de una sola gente y tú dices... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la que mejor paga también. Así que... Independencia, Independencia. No creo que sea YouTube la que mejor paga. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Bueno, nuestras felicitaciones a Sandra Ciri que entonces ella con su YouTube, Instagram, Facebook, su yate, su carro, 3.5 millones de dólares. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Así que vamos a darle un aplauso. Un aplauso a Sandra. En la posición número 2. Vamos a la posición número 2. ¿Quién de ustedes creen que le pertenece a la posición número 2? Oye, está difícil ahora porque no me llega, no me llega, no me llega a pensar quién puede tener más dinero de lo que tú acabas de pasar. No puedo descifrar. Está duro. Dame una pita, una orejita para ver si podemos descifrar. Es uno de los influencers más internacionales. Radicado en la ciudad de Miami es de Sudamérica. No es del Caribe, Sudamérica. Marco. Marco Música. Marco Música. Marco. En la posición número, ahí sí hay compadre. Marco, Marco, ese está cuadrado. Pero volvemos al mismo caso de la última chica que tú acabas de mencionar. De Sandra. De Sandra. Marco también un tipo muy bajo perfil, muy en su hogar, con su familia, muy enfocado en lo suyo, en hacer su show de comedia todos los años que sale de gira, en hacer su contenido. Marco, la marca para trabajar con Marco tienen que bajarse del cielo. Marco no anda trabajando con todo. Y para trabajar con Marco, con Marco esto es una logística. hay varios filtros y no es que, mira Marco, yo tengo esta botella de agua, quiero que me la venda. si ven, cuántos son, no. Eso es, a veces te pueden dejar tus meses, meses pensándolo, tomando decisión, a ver si es conveniente, si le conviene, no, y tú le puedes aloquecer y te puedes decir no. Así de ahí, ahí. ¿Qué tiene Marco que lo hace en, lo posiciona en la posición número? Mira, Marco, aparte de que tiene su propio show que anda por Latinoamérica entera, con varios, tiene varios shows distintos, estuvo en República Dominicana, en México, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, entonces esta gira no se puede comparar con la de Bad Bunny, que Bad Bunny dijo que le dejó como, ¿cuánto fue? Como 200 millones. No, pero gana bien, pero, gana súper, súper bien. Yo sé el precio. Según esta gira le ha dejado a Marco más de, le dejó más de un millón de dólares. Y Marco, como tú dijiste, me dicen que para hacer un comercial, si usted no se baja de 25, 30 mil dólares, no lo tiene. Wow. Y Marco, ¿qué tiene Marco? Marco aquí dice que tiene empresas propias, tiene mansión aquí en la ciudad de Miami, según él lo contó, tiene un equipo de trabajo que viven de él. Creo que son más de 30 personas. Sí, tiene un equipo de trabajo muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy grande. Y gente humilde, gente que lo cuida, no gente que están detrás de él para dar más chupándolo, no gente que son amigos, amigos que son familiares y están ahí para cuidar. Tiene varios carros de lujos que por supuesto nadie tiene que criticar porque ese es el resultado de su trabajo. Tiene mansión, bueno, tú fuiste un día a la mansión de Marcos ahí y estuviste muy bonita su casa, que Dios se la bendiga, muy humilde su familia. entonces, según la fortuna de Marcos en Miami oscila entre los 2.5 millones de dólares. Wow. Así que un aplauso para Marcos Muf. Un aplauso para Marcos. Toda la gente de Venezuela. No, no lo conozco, personalmente no lo conozco pero sí sigo su contenido y creo que lo más lindo que tiene Marcos Muf, o sea, él como influencer y su marca es que él ha llegado donde está porque además de hacer contenido de calidad su equipo de trabajo lo ha llevado hasta donde él está porque como decía Destino anteriormente son personas que se convirtieron en su familia que conocen lo conocen el talento que él tiene y saben darle el giro que necesita para que sus videos corran y para que su contenido avance. Pero otra cosa también importante que tiene Marcos que no lo tiene mucho creado de contenido y que yo lo aprendí de él es que Marcos invierte en su carrera. El 99.9 de los influencers nada más quieren sacarle dinero a su carrera no quieren invertirle en su carrera. ¿Qué te digo invertirle en tu carrera? A veces porque tú hagas promoción o tú vayas a sacar un producto y tú inviertas dinero para que tu producto lo vean más personal y le llegue a otro público no quiere decir que tú compras Vista o que compres lo que sea. Los artistas pagan en YouTube un dineral pero un dineral cada vez que un artista saca una canción en la plataforma de YouTube a veces hay presupuesto yo tengo un amigo que trabaja posicionando las canciones de los artistas en YouTube y a veces él me enseña un cheque hasta de 250 mil dólares que no voy a decir nombre de artistas que le pagan los artistas pero no es para que le pongan views falsos para que vayan computadoras chinas y le pongan views falsos es para que él le pague a la misma plataforma de YouTube y tú ves que por eso a veces tú no estás viendo un contenido y te sale otro son ads mentira es promoción porque le sale más fácil a un creador de contenido o a un artista a una empresa pagar en YouTube que pagar a veces en la televisión o en las radios le sale más caro porque tú estás en la misma plataforma la plataforma te hace la promoción y es lo que ve la gente todos los días Facebook YouTube Instagram entonces para los artistas se ha convertido esa plataforma mucho más eficaz pagar su dinero que la televisión o la radio porque le está llegando directamente el público sin filtro entonces eso es lo que pasa con Marco que él invierte mucho en su carrera él es muy exigente todo lo que él hace quiere hacerlo con demasiado calidad hasta el mínimo video tiene que tener la calidad y si hay que hacerlo nuevamente lo hace es respeto respeto a su carrera es muy disciplinado y respeto a su carrera y también en República Dominicana el año pasado ganó Influencer del Año en los premios HIT allá en Punta Cana y qué bueno y mire muy querido en Dominicana Marco querido por toda Latinoamérica así que esa fue la posición número 2 un fuerte aplauso para Marco Música que se posiciona en la posición número 2 pero quién estará en la posición número 1 pero si Marco que es el influencer vamos a decir uno de los influencers más grandes que tiene Miami no veo quién puede estar en la posición como influencer por encima de Marco en la posición número 1 número 1 Dios mío pero ¿y quién? ¿cómo? la vida a veces es injusta termina de hablar hombre ya dejar de al tanto rodeo a veces es injusta pero el que se lo merece se lo merece ¿me entiendes? un té porque usted pasa de hambre usted no puede castigar pero termina de hablar y ofender a los que tienen comida da mucha vuelta Fena sí la posición número 1 es una joven una chica muy linda una mujer una mujer muy respetada querida amada por millones y millones ahí sí hay plata compadre ¿de quién tú hablas? tiene mansiones le voy a la pista dale a ver tiene mansiones ajá tiene colecciones de carros Rosroy Camila Camila en la posición número 1 Camila ahí sí hay ahí sí hay ahí sí no hay falacia ahí sí no hay que te esté viniendo humo en redes sociales no ¿cómo que se llama esto? inflador ahí sí no hay inflación no recuérdate que nosotros la entrevistamos aquí y ella misma no contó la colección de carteras de carros de privados pero dime tú que tiene Camila mira 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 yo voy a mencionar algunas Camila es dueña de varias clínicas dentales aparte se graduó de esto también en República Dominicana Camila tiene una colección de carteras solamente voy a empezar por lo menos una colección de carteritas carteritas ella le regaló una a Fabi carterista valorada en más la colección vale más de medio millón de dólares solamente de carteras que ella tiene en su casa carteras tiene una colección de zapatos en más de 300 mil dólares y más también y más yo creo que hasta 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 el perrito de Camila cuesta como medio millón ahí es todo caro y recuerda también que nos dijo mami lover que ellos son que es lo que tiene un título noviario algo así un título si de reyes son reyes de la nobleza si si oye la vaina le cae nada mal que le tiene y eso es otro nivel ya y tiene avión Camila mira Camila tiene una colección de carros de lujo Rolls Royce que llegó en uno aquí yo Camila no me lo parque al lado del mío me lo parqueó al lado del mío Camila no haga eso yo acepté que Camila se moviera y yo atrás de una columna una colección de Rolls Royce también tiene avión privado tiene su mansión tienen una mansión también en Punta Cana en Europa también en Europa también según la fortuna de Camila la de ella porque la mamá tiene más cuarto que el diablo lo dijo aquí mami lover como está feliz navidad mami lover por ahí viene San Valentín mami lover no tienen vergüenza mami lover nosotros la queremos mucho aquí a usted a Camila a la familia nosotros la amamos la queremos mucho ustedes son como nuestra familia nosotros la queremos mucho la única que no la quiere es Fabi yo si los quiero muchísimo mira según la fortuna de Camila de ella sola es de más de 50 millones de dólares no 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 ahí está exagerando ella dijo que eran 33 millones aquí no es porque ella es humilde ella es humilde ella fue que lo dijo no me lo exagere ella dijo 33 millones yo estuve calculando los yates solamente en carro en carro ella tiene más de 2 millones de dólares ella dijo incluyendo todo su cartera y tu cosa Fernanda Fernanda no me la infle la mamá solamente tiene más de 300 100% fue que no dijo 100 millones 100 millones 100 millones 100 millones 100 millones no de la mamá dijo de ellos de ella y su esposo sí pero lo de Camila Camila lo dijo lo de ella es aparte sí el rico nunca dice pero al final del día Camila es hija única sí hija única todo eso de ella también aquí tú no sabes el único que se salvó hoy quién Puchi ay Puchi 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 se salvó yo tengo entendido que Puchi no tenía ni un peso yo estoy loco yo estoy loco por conocer a Puchi que no tiene amigos yo estoy loco ¿qué amigos va a tener? no y yo con una mujer tan rica no quiero que nadie me visite Fernanda y yo somos los que vamos a ser amigos de Puchi para sacarlo para para el bajo mundo ay Dios mío vamos a llevarnos a Puchi vamos a invitar a Puchi un día de esto a salir sí sí Camila mami lover ustedes pueden confiar conmigo y Fernanda somos dos hombres en serio nosotros no vamos no 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 además Puchi usted tiene que Puchi loco de que de que de de viase no jamás no creo imposible aunque tenga la tentación mil veces frente a mí no no puedo imposible mira y y Camila no Puchi ya es de la casa Camila y la mami lover me ofrecían una bola para Santo Domingo una bola dile un ride un ride en el avión privado para Santo Domingo República Dominicana y cuando yo llamé ya yo iban volando porque los celulares de ellos funcionan en el aire en todos los lados el mío tú sales de Jaili ya no funciona hay un detalle hice con mami lover y Camila en suya privado ahí tú tienes una cama no de todo y vino hay vino champaña hasta pica pollo la vi ahí tú tienes hasta la discoteca sí ajá muchachos ya me ven esos datos oye yo llamo yo llamo a la mami lover me dice Fernan estamos aterrizando estamos casi aterrizando en Punta Cana y cómo funcionan esos teléfonos por ahí no porque la línea de nosotros va al mundo entero yo pero cuando el mío cuando yo salgo de aquí y paso ya de Jailia se le va la señal dice su servicio de Jailia para acá cuando atraviesas por Mento ahí te quedas mira pero yo tengo entendido también que si tú eres muy amiga de Camila sí yo me debo muy bien tú trabajas con Camila yo trabajo con Camila ¿cuántas carteras te has regalado Camila? no y a mí no me tiene que regalar nada tú eres muy chismoso no no yo tengo entendido que en la fiesta navideña Camila les regaló tan linda la fiesta ahí sí en esa fiesta no se vayan no se vayan ni un detalle ¿ustedes no fueron? no invitaron no invitaron el traje de nosotros no llegó a tiempo y no se puede ir normal pero nos invitaron y queremos darle la gracia por la invitación no pudimos ir no pudimos ir porque pedimos una vaina por internet y no nos llegaron porque había que ir con unos trajes claro de Bridgeton María no te preocupes aquí nos atracan ¿en cuánto estaba la cartera que te regaló Camila? ¿la cartera de Camila? ¿la que te regaló a ti? más o menos tú sabes unos cuantos miles seis mil siete mil esa que tú ves ahí ahí está pásenme la cartera que le regaló Camila no me saques la cartera no la saques no la saques que están atracando no no están atracando están atracando y después sacan por ahí para afuera señores ustedes acaban de escuchar los diez influencers más millonarios de Miami vamos con Fabi Fabi tu vedito final entre todo eso que acaba de decir Fernan tú le crees a Fernan a la fuente de Fernan Fabi mira yo de todo eso ¿quién tú crees que que mentira de todo eso ahí que se vende por favor no me lo interrumpa deja que ella sube de ahí exacto yo te voy a decir el que más creo y te voy a decir el embustero ay ¿cómo? la que sí creo certeramente es Camila ahí sí hay porque hay y porque hay ok y él es cucudelo que queda demostrado de ahí en fuera lo demás no se sabe y el más embustero que usted ha dicho en esa lista que la fuente ni le funciona es el Brasil 21 esto es Destino Talk